Por ahí, cierro Cuenta la cabeza, yo también quiero Cierro A los cuantos padres, por ahí con esta A los cuantos que dicen, traen Los compas que pusieron las chupes A los cintas, frente Como te agradecerías Que pusieras en mi tumba Tus portillas de la escala Porque sí que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poder te olvidar Todas las noches Cuando agarró la botella Yo te miro, te entro, nena Y me pongo a platicar Cuando se hizo, que me abrazas Y me apretas Por si fuera, cosas mientas Yo amo y te amo y no es verdad Cuando se hizo, que me abrazas Los pensamientos No necesitan los sufrimientos Porque te busco y no es verdad Y me pongo a platicar Y empiezo a botar el tiempo Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarró la botella Cuando agarró la botella Yo te miro, te entro, nena Y me pongo a platicar 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 De esos dos, empieza a brotar el aliento, más que yo se quede lo tanto, y no lo puedo evitar Bien viejo, y vamos a poner, vamos a poner en el siguiente pleno, para que venga bailando, para que sigan gozando esta noche Y apreten hasta la cinta de los bonitos, pleno, suena y dice Y que se estén llegando a la terroja Estaba moliendo caña, es un racismo que yo buscaba alcanzar, para llevarlo a presidio, creado de los cantadores, con la experiencia con niños Dime y no lo han pagado, es difícil de casar, aunque le pongas a trampa, en la experiencia africana Se quedaron con las llenas, se quedaron hasta atrás Fue el gargantural, de esa vez un contenido, con esa federal Quería llevarlo a presidio, porque era el copo volar, creado de los cantadores, con niños Recorrido fuego de los cantadores, y luego luego, a la cierra, montado es un balzador Hostiaba lo pe floats, que en lo viejo el amor, lo mismo ha慣ado algún corriente, un corriente, un volcar y un volcán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!